bueno amigos vamos a vamos a comer algo y porque ya nos dio hambre entonces hay que tener de bueno y vamos a ver hay tortas hay quesadillas señor comida formal no tiene como churrasco churrasco tacos hamburguesa que quieren ustedes una hamburguesa más gracias a la brasa no hace mal wei no hace mala brasa no no tiene hamburguesa una semana brasa no le hace mala brasa no le hace mala brasa bueno vamos a comer algo y porque ya nos dio hambre ya estamos muriendo de hambre acá le van a dar vueltas y vueltas en esta ocasión venimos a hacerle una radiografía tomografía algo así para hacerle la cabeza la modificate pero lamentablemente acá en esta área no la hacen no hacen entonces es en igual forma ahí no estamos compartiendo el vídeo para que los amigos no preocupados bueno si vamos a ver ustedes hamburguesa dice la normal le vale 13 y viene sin queso y sin capo la que son queso le vale 15 eso la de 15 y la de 13 la de 15 la de 13 yo quiero este apiéndale primero nada quieres huevos duros huevos duros tomate boca pañado este un tesoro slick una oveja un tesoro välja señor entren El horito tiene una gran salsa de tomate, mayonesa y escabeche. No, 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 no. Ah, horitos. Esa es la de chernal. Horito es un huevo. Es huevo, la carne, huevo y carne. Ya le mando a mi ancestra, hay queso mozzarella y además. La normal viene es sin queso. ¿Túas? ¿Morguesas quieres? Sí, 36o, igual al mío. Ah, ok. El suyo tambien con patas Este tambien quiere una hamburguesa La mia es una hamburguesa Lizeth eres tu? Ah bueno y ahora no dice Un huevito duro Un huevito tibio Dando el dibujo del sello Bueno De tomar que tiene el sello perdone No jamaica y crema gaseosa sin cuadro Ah crema quiero ver Tu tambien Una de jamaica crema Una de jamaica Una de jamaica Jamaica o de jamaica 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 de jamaica de jamaica Jamaica de jamaica de jamaica Jamaica de jamaica Jamaica de jamaica Y la flaca? Ah Dos gordas flacas Ya habia desayunado Y a la hora de comer Dos toritos con papas Y una con cebolla verdad? Una tortilla de res Y una hamburguesa con papas Solamente? Solamente Oh! vinieron va? Ya todos? Si Agua Ya tu? Amén Si Si Trae Tanto de reparte Mayonete Para las cebollas Las cebollas Las cebollas Las cebollas Bueno estamos en este mini comedor Ahora ve esta bonito Esta bonito por aca Variedad de comida Son exactamente iguales Son exactamente iguales Pero cambia el tiempo Y No puedo ¿Quieres una? No voy a poner una de torquema Esa Es de harina Ah de harina? Es de maíz Es de harina Bravo La mamma Parte de Hoy Ve este gerade del y aquí ya te decidiste señora un sacbo de algo diseño por favor una campaña es bueno entonces bueno muchachos aquí vamos a darle ahorita porque no nada más hasta que ya no la chava y enano mañoso yo conocía grande quiero ser igual a andando no pero mira mira nada de uno por lo que hasta quiero lo mejor que el rico gracias el dinero no hace feliz es una relación ya no le duele mucho y bueno gracias a dios ya nos trajeron los alimentos o el suyo no ha venido el suyo no ha venido ya no yo pedí mi hamburguesa miren que vino enano y bueno gracias a dios ya puede comer muchachos eso es lo bueno monito dios ya puede comer al día despacio de comer porque le duele mucho la mandíbula entonces pues ahí estamos para la cara de raspao en la imagen ya miren a la de la y no me da reír mucho las raspao esto todavía abajo también va también es menos hay un de tu palo ¡Oh! ¡Ule! ¡También! ¡Uy! ¡La mano, güey! ¡La suelto! ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¡Poco a poco! ¡Primero Dios! ¡Se ven superando! ¡Más! ¡Poco a poco! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pacio, güey! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Dano, ohmen por favor! ¡Si vos no venimos, ohmemos nosotros! ¡Dos dos son suyos! ¡Bueno! ¡Buen provecho! Denle ahí ¡Esto es el fresco, es el mío! ¡Es el tuyo! ¡Mirá para allá! ¡Mejor mira para acá! Y no se mira allá bien para grabar, porque se ve bien muy oscuro o sea mira el modo después de que la Emile dijo pasarte para acá pero le dije no, dejemos estar aquí mejor y Abeta se golpeó, mira por mi culpa Nando no come tiene una gran tortilla que para la cara tiene un franco ginger ¿Puedes comer a los chapins? 100% ¿Tú vas a hacer comer? Si ni has de agarrarlo puede ser y no, gracias a Dios que comer entonces estamos dando vueltas ya lo alcanzamos realmente la hora ya se nos fue entonces decidí por acá traernos a comer porque no aguantamos el hambre con la envuelta que damos ya solo ya ni con la salsa y pidió más señor perdone todavía falta falta una hamburguesa creo que se le fue la onda ya la hamburguesa pidió esa día la hamburguesa va falta una todavía mira ah si creo que se les fue la onda entonces se les olvidó a ver qué onda ah le pide a hacer cebolla le echaron cebolla le echaron cebolla echarle cebolla 4 4 4 por eso yo solo había notado la hamburguesa que me hicieron vamos a tiempo una más que es aquí no con papas con papas con papas con papas y whisky y cebolla y con mamas también con mamas y 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